Movistar evoluciona contigo, instalando la primera red de datos Dual Band, que te permite navegar en tu smartphone con la mayor confiabilidad y calidad en tu señal. Bienvenidos a panamamerica.com.pa. Esto es un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa, hoy jueves 21 de noviembre del 2013. Un informe del gobierno italiano desmintió publicaciones del diario La Prensa. El gobierno nacional en conferencia de prensa desmintió la reunión entre el presidente Ricardo Martinelli y Walter Lavitola y presentó una certificación autentificada del gobierno de Italia del itinerario que siguió el mandatario en su visita a Italia. Lea más en nuestra edición de Nación. Las agencias de viajes mayoritarias europeas y latinoamericanas que se encargan de vender paquetes turísticos a los minoristas son atraídos al pabellón de Panamá, ubicado en la Feria de Turismo que se celebra en Barcelona, por la diversidad que ofrece el país, principalmente en el mercado de viajes e incentivos. Lea más en nuestra sección de Economía. Cristiano Ronaldo es ahora el favorito para ganar el Balón de Oro luego de cambios en el miércoles. En el proceso de votación, la FIFA extendió el plazo para las votaciones e invitó a los votantes a cambiar de preferencia si lo deseaban. Un día después que el artillero anotó tres goles que dio la victoria sobre Suecia que aseguró el pase de Portugal a la Copa del Mundo. Reducir la violencia causada por el narcotráfico será uno de los retos que afrontará el futuro presidente de Honduras que salga electo en los comicios de El Domingo, aseguraron analistas. Honduras en el primer semestre de este año registró 4.993 muertos, que es considerado uno de los países más violentos del mundo. Lea más en nuestra sección de Mundo. A través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Panamá América, preguntamos, ¿Cree usted que es prematuro cambiar de técnico para la selección de Panamá? Fabi Ángel opina, Para nada, hay que trabajar a los jugadores, esto le sirve al técnico para conocer a los mismos. Cecilia González no se escribe, ¡Súper avanzado! No han empezado ni el Mundial 2014, hay otras cosas primordiales. En nuestra sección de ahí podrá encontrar la crítica de cine de la película Capitán Phil. Y recuerde seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Panamá América, o encuéntrenos también en Facebook, Diario Panamá América, Tele distinto.